hola buenas estamos otra vez aquí mira os traigo la birch box de noviembre a ver qué sorpresas nos trae esta vez a ver si yo yo quisiera la estoy abriendo ahora que me saliera la beber el crin o el lápiz de cejas no daban opciones para elegir es lo que te manda mirar qué bonita a ver qué tenemos aquí dentro un cuento de otoño en este cuento la princesa no necesitó a nadie que la salvara se bastó ella misma con un poco de ayuda de sus amigas fin pues también me viene me ha tocado el aceite de argán argán un tratamiento capilar profesional pensado para usar en casa la mascarilla capilar de lucetta hidratará en profundidad tu melena gracias al aceite de argán su fórmula está cuidadosamente pensada para reparar hasta el cabello más dañado y devolverlo a su estado natural notarás tu melena más suave brillante e hidratada pues nada perfecto esto es limpiador facial balance m la la esta es la prueba la muestrita la la que te compras en tienda vale 22 euros eliminar todos los restos de maquillaje y limpiar el rostro en profundidad es posible de una sola vez gracias a esta loción limpiadora de balance su rica fórmula no solo limpia sino que ayuda a mantener el ph y el equilibrio de la piel gracias a su delicioso esa composición a base de aceites esenciales de incienso pomelo y abeto que ayudan a descongestionar el rostro y a darle un extra de luminosidad bueno vamos bien me está agotando la cajita este es crema corporal intensa incare la esta es la por supuesto la muestra y el tamaño normal cuesta 14 euros y dice notarás tu piel suave hidratada desde la primera aplicación los activos de aloe vera y el aceite de yoyoba aceite de rosa mosqueta y de la manteca de karité dejan la piel suave y con una elasticidad espectacular bueno 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 esto es genomax mascarilla facial mirad dos muestras para dos días apoyada en el poder de la vitamina c y el ácido hialurónico y con toda la confianza de laboratorios genove esta mascarilla pelo off unifica el tono de la piel reduce las manchas minimiza las arrugas de expresión y aporta luminosidad y elasticidad y atención otra cosa que quería que suerte esto sí que ha sido una suerte a ver si lo puedo abrir esto está súper duro bueno no puedo abrirlo luego ya está conseguido que me cae la puntita este para lobe of color y el ine negro loc la marca exclusiva que sólo encuentras en bispo ha inventado el lápiz de ojos negros y te lo hacemos llegar para que te sorprendas como lo hemos hecho nosotras de color negro intenso y una duración a prueba de los días y las noches más largas su tamaño compacto lo hace perfecto para llevar en el bolso bueno pues esto es lo que me ha tocado este mes en la cajita pues muy contenta estoy la verdad la otra vez es que me quedé con las ganas de que me tocara el colorete que se supone que me iba a venir y me pues ya te digo me quedé con las ganas y ahora pues me encanta me encanta la caja me encanta bueno pues nada más esto es lo que me ha entrado este mes en la cajita ya decía yo que pesaba cuando llegó el repartidor dije uy esto pesa me van a tocar cosas interesantes pues nada nos despedimos de bis de bisbos hasta el próximo mes hasta diciembre vale un besito chicas y